¿Qué es la familia de Río Negro? El Bolsón, Copetel, y la otra es, digamos, las veranadas, que es contra los cataríes. Bueno, así que en esas dos causas que está llevando la LOF, ya van a ser la reivindicación que se hizo, lleva un año aproximadamente. Reivindicamos un espacio territorial del pueblo mapuche que estaba en muy malas condiciones, habían hecho forestaciones de pino y estaba totalmente quemado. En esa reivindicación nos encontramos con lo que es la mapu destrozada. El pino ya había hecho su trabajo de secar lagunas que había en el lugar, vertientes, menucos. Con esa sequía se produjo también, se fue perdiendo todo lo que es la planta del lugar, las medicinas. Así que por ahí a veces sentimos que llegamos medio tarde, pero bueno, con la esperanza de recuperar ese espacio y que todo vuelva a ser, a recobrar vida como era antes. como también lo estamos haciendo nosotros como familia, como che, como parte del territorio. Así que yo creo que es algo que, un proceso que vamos a llevar en conjunto con la mapu. Tengo hijos, tres niños, mi compañero, y así que, nada, juntos estamos en ese proceso, en ese caminar. Y estamos, digamos, en un proceso que estamos acompañados por todas las fuerzas del lugar, que fueron los que me llamaron. También me gustaría contar de que yo tengo todos mis familiares en esa zona, que se divide por tres zonas, Arroyo Las Minas, Arroyo La Horqueta y Alto Río Chubut. En ese lugar se encuentra un chengue, un cementerio ancestral, donde es, digamos, que se ocupa por todos los lugareños. Yo, por circunstancias de la vida, me tuve que ir de muy chica, digamos que casi fui despojada, si entramos más en profundizar ese tema, pero por ahora no lo quiero contar. Me fui de muy chica, a los 12 años me tuve que ir a La Guarrida. Allí formé mi familia, hice mis estudios. Bueno, con mi pareja estábamos trabajando, él tenía un trabajo hace 14 años, yo también tenía mi trabajo, mi hogar. Pero sentía que algo me faltaba, que algo que no estaba completa, que una tristeza, algo que me invadía, que no me dejaba ser una persona completa. Y sabía lo que estaba pasando en el campo, en el lugar de donde yo soy, que era el avance de los extranjeros, que estaban, no estaban despojando cada vez más de los territorios. Crecí viendo eso, el despojo continuo, el avance de los alambres. Crecí viendo cómo forestaban los lugares con plantas que no eran del lugar, llevando animales de afuera. Digamos que vi en todo mi vida, cuando iba creciendo, fui viendo todas esas cosas. Pero bueno, como todas personas, cuando somos chicos, mucho no podemos hacer más que escuchar, mirar. Y no se puede hacer mucho. Pero una vez que crecí, sentí que era mi responsabilidad como mapuche que soy, como gente de la tierra, hacer algo por la mapu. Y fue por eso que ese llamado que digo yo, porque yo ya no estaba siendo feliz en la ciudad, por más que tenía todo, tenía todas las comodidades, pero algo no era mi lugar de pertenencia. Así que fue por eso que dejamos todo con mi familia y salimos para el campo. Se renunció al trabajo y nos fuimos con la familia justo en tiempo de pandemia y llegamos allá derecho a vivir en una carpa. Estuvimos viviendo casi seis meses en una carpa. Era construir nuestra casita con los recursos de ahí, con barro, arcilla. Y construir la casa y subir al lugar de resistencia. Que cuando llegamos vimos que habían avanzado demasiado los extranjeros, que tenían una construcción de alambre que faltaba levantar nomás, porque los pozos ya estaban hechos, la alambre ya estaba distribuida, todo eso. Así que cuando llegamos nos agarró esa desesperación que tenía la ciudad más grande allá, de decir, no, está pasando esto, qué hacemos, qué hacemos. Y bueno, ahí comenzó la familia, la resistencia, que hasta ahora no termina. Ya lleva bastante tiempo, como tres años. En ese momento se logra detener el alambre. Bueno, una resistencia es, por ahí la palabra, cómo se resiste, ¿no? Bueno, nosotros resistíamos, ganándonos delante de los alambradores, pidiéndoles que no alambre en nuestro territorio. Ellos ponían un póster, nosotros los sacábamos. Pasar noches ahí en la nieve, bajar a mitad de la noche a pedir ayuda. En ese momento estábamos muy solos. Todavía yo no hablaba, la sociedad no estaba sabiendo lo que pasaba. Fue difícil, llegábamos al punto de señal y éramos, porque allá no hay señal. Cuando llegábamos al punto de señal y era como llegar a la nada misma, porque al no tener gente que sepa lo que estaba pasando, era a quién le cuento, a quién le digo. Hasta que caímos en la fiscalía, se saca un comunicado de prensa mostrando el helicóptero, cómo subía con los alambres, cómo subía con los materiales, y nosotros caminando a través de la montaña, ¿no? Filmamos todo, mostramos todo eso, y se empezó a acercar gente del pueblo mapuche. Se empezaron a acercar mucha gente de distintos lugares, a acompañarme en la fiscalía. Cuando me tuve que presentar con abogado de Barabuchi, es el que se presenta en la causa, digamos el apellido Barabuchi. Él tiene un empleado, un capataz, que se llama Andrés San Antonín, y sus abogados, con ellos nos tuvimos que presentar en la fiscalía, nos defendimos solo porque no teníamos abogado, seguimos sin abogado. Nada, ellos nos denuncian por, digamos, que estábamos invadiendo propiedad privada, y nosotros les decíamos que estábamos dentro de nuestro territorio, que ellos estaban alambrando nuestro territorio, así que las denuncias se entrecruzaron y nada. El alambre el año pasado se resistió de esa forma, denuncia, resistir en el territorio, estar en el lugar, no dejar que avancen, ganarte adelante, y sacando fuerza. Yo recuerdo de haberme enfrentado como con 17 personas, varones, tengo imágenes de eso, tengo video, llegaba la policía, llegaba la gendarmería, llegaba San Antonín, llegaban sus empleados, yo le pedía que no suban más, que se tenían que ir, al contrario, él mandaba más y más gente. Y nada, convencida, totalmente convencida yo, de que tenía que hacer esa resistencia, porque si dejábamos ese espacio que están alambrando, es un espacio donde están las fuentes de agua dulce, tenemos lagunas, que esas lagunas lo que hacen, mantienen, son las fuentes de agua que se juntan con el río Chubut, así que siempre fui muy consciente de la gravedad que tenía, que sigan alambrando ese espacio, porque no es cualquier espacio. Más allá de ser un territorio mapuche, son las fuentes de agua dulce que tenemos, una de las fuentes que tenemos de agua dulce en Argentina. Así que siempre que hablo, digo, la lucha no es de la losca yunao, la lucha tiene que ser de todo, de todas las personas, porque estamos hablando de recursos naturales, que necesitamos todo lo que tiene vida. Así que nada, mientras hacíamos la resistencia, construimos nuestra casa, donde construimos la casita, la ruquita que tiene solo un espacio, donde tiene cocina y el dormitorio, todo junto, pero es lo que pudimos hacer, porque al estar en resistencia, mucho no se puede avanzar. Después llega la época invernal y nosotros tenemos que cruzar el río para llegar a nuestra casa, se complicaba el acceso. Entre esas cosas nos enteramos que hay una empresa de la que había despojado a nuestro pueblo, a mi gente, de la que le hablo, que es la cooperativa del Bolsón. Me entero de que corre la voz de que se lo estaban por vender a otros testaferros que tienen un poco más de poder que la cooperativa esta y ahí fue cuando la LOF dice no, la reivindicación la tenemos que hacer ahora, si esperamos un año más, un tiempo más, la lucha va a ser más fuerte después. Así que ahí en esa, terminamos la resistencia de la veranada, porque llegó la nieve, así que contentísimo que llegó la nieve, el Pirren que nos llegó a ayudar, nos llegó a salvar, ella fue la que detuvo la nieve, porque al último ellos alambraban con policía privada, o sea, tienen mucho poder, era ellos con policía privada y nosotros solos. Así que por eso yo confío en todas las fuerzas, lo único que detuvo ahí en ese momento fue la naturaleza, llegó la nieve y cuando la nieve llega ella quiere estar descansando, quiere hacer su trabajo con las montañas, con los cerros y que tuvimos que todas las personas irnos del lugar, así que nada, yo no paré el alambre, fue la nieve. Así que nada, y ahí con todo lo que implica una reivindicación, hicimos la reivindicación a ese espacio donde estaban los pinos, más denuncia, otra causa, pero nada, es lo que nos toca vivir a nosotros como gente del pueblo mapuche, tenemos que tomar esa conciencia, dejar muchas veces las comodidades que tenemos comodidades huinca, que nos impusieron porque nuestra vida está en los territorios, todo nuestro ser está en los territorios, así que nada, es lo que hicimos como love, como madre, como parte del amapu, es lo que se hizo. ¡Gracias!